qué tal a todos amigos hermano 23 que gusto saludarlos en este sábado sábado 2 de marzo bueno decidí por obvias razones cambiar de sede estar aquí en un lugar a gusto tranquilo y bueno porque así así nos fuimos de acuerdo con nuestra invitada la presento es Ana Luisa Villarreal igual tenemos ese mismo apellido también Armando Villarreal Villarreal al doble verdad Villarreal al doble mucho gusto gracias por aceptar la invitación gracias Mati por invitarme no al contrario oye bueno cuéntanos un poquito Ana Luisa cómo es esa parte para ti entrenar o sea sabemos que de pronto pues cuando empezamos algo ya sea el querer cocinar el querer pintar querer hacer ejercicio siempre tenemos un comienzo pero a veces nos cuesta pero qué significa para ti esa parte de entrenar mira al inicio es bien difícil la verdad siempre a todos nos la flojera de eso como comienzo no sé cómo entrenar o cómo empezar a entrenar yo creo que lo primero que nada es tener las ganas de entrenar querer entrenar entonces ya poco a poquito vas agarrando el rol y se te va volviendo así como que una costumbre y ya hasta te vuelves adicta a hacer ejercicio ya sientes que hasta te hace falta hacer ejercicio pero yo creo que es poco a poquito nada más es simplemente de de querer hacerlo y el querer hacerlo pues nos lleva obviamente ya a la acción como tal que eso es parte fundamental hay una iniciativa hay una acción pero luego pues vienen esos temas de estar ya digamos con la línea producción ya estás produciendo te mantienes pero bueno para ti también ver los resultados hasta ahora cómo te cómo te sientes con eso porque por ahí yo veía una historia o no tuya decía bueno ya se va notando el resultado entonces cómo te sientes tú sabes ver esos resultados esos cambios hasta ahora yo sí estoy notando mucho el cambio porque este pues yo estaba muy delgada este muy muy delgadita estuvo un tiempo este llenita y lo me adelgace pero me adelgace de más entonces yo decía no no quiero estar tan flaca yo no quiero yo no quiero estar tan delgada entonces yo quiero verme bien yo quiero que se me vea el músculo que se me note que se me define el cuerpo este a pesar de mi edad porque pues yo ya tengo 50 años ya voy a cumplir 51 entonces este yo no quería estar delgada entonces dije no voy a meter a entrenar al principio si me costó entrenar pero ahorita ya le agarré cierto ritmo y ya mi cuerpo ya se empieza a anotar a formar a ver se ve diferente y yo creo que son de las cosas que uno va sintiéndose feliz y relajado a veces creo que también hay mucha tensión en el aire nuestro ambiente nuestro trabajo en el día a día y creo que hay que encontrar formas no de canalizar si definitivamente eso te quita también el estrés te hace que te sientas más relajada es un dolor dolor rico es que no te lo sé explicar pero es un dolor rico el que te queda así tal cual como eso es un dolor rico se quita así así entonces creo que es una de las cosas que también podemos compartir pero bueno también creo que el saberse rodear siempre que tengo ese tipo de dinámicas creo que coincido con las personas o no coincidimos en ese punto en saberse rodear con personas que a lo mejor ya tienen más camino y no porque tengan más camino pues quiere decir que sepan más que tú pero creo que eso es importante no en cualquier faceta o sea llámese en el tema de los medios llámese en el deporte es bueno siempre ver hacia esas personas definitivamente yo cuando estoy en el gimnasio siempre me arrimo hacia los que veo que ya tienen más experiencia y ya les pregunto oyes cómo puedo hacer esto cómo puede ser el otro que me recomiendas tú y ya te van dando esos tips que necesitas para ir avanzando porque uno empieza y dices tú híjole yo veía a personas que tienen que le ponen demasiado peso a su ejercicio cuando están haciendo sus aparatos y yo decía yo qué padre están trabajando mucho mucho el peso verdad y yo les decía qué onda cuánto tiempo te tardaste en estar trabajando esa cantidad de peso no pues ya llevo años llevo muchos años y luego le digo cómo comenzaste si no yo empecé con mi poquito y luego le fui aumentando poco a poquito cada cierto tiempo le iba aumentando ya se hace cuenta que eso es lo que yo estoy empleando para mí yo inicié nada más que en el mes de enero me fui de viaje entonces este pues me llevé mil ligas para entrenar un poquito pero no es lo mismo no es lo mismo este llevarte las ligas hacer ligas y que estar este cargando ya peso entonces quieras que no si me afectó un poquito el que no estuviera haciendo ejercicio durante casi un mes entonces volví a reiniciar entonces yo es una recomendación que siempre doy si si te sales de ahí o sea regresa pero no regreses tratando de hacer lo que ya hacía sino que otras vas a recomenzar y poco a poquito vas agarrando el hilo y lo vas haciendo un poquito más rápido y en eso estoy de acuerdo pero otro otro punto importante no lisa digo estamos creando este contenido se lo estamos poniendo a la gente mi pregunta es ya ahora que con este conocimiento con este conocimiento de causa de la experiencia no te animarías a crear un canal de youtube deportivo o sea enfocado y compartiendo esas experiencias o quizás hoy por hoy más estás estás bien me gustas fíjate que si me han dicho mucho bueno tenia presente la pregunta no estaba en el script pero no si si me lo han dicho mucho de este que porque pues la verdad bueno el cuerpo yo creo que el cambio que me están viendo en el cuerpo se está notando y si se está notando un buen entonces este si me han dicho oyes este no vas a hacer eso no vas a darle todavía hacerlo no me siento todavía lo suficientemente preparada como para sacar de ciertas dudas o ciertas este hacer ciertas este respuestas dar ciertas respuestas a las personas este yo creo que es por eso que no lo he hecho pero yo creo que ya que me sienta preparada para eso sí sí lo voy a hacer bueno avísanos y va a haber una segunda parte de entrevistas no lo vamos a quedar con eso pero bueno es importante si por eso son estos espacios y este espacio en el que bueno que no no como una intención sino sabemos que poco a poco se van dando las cosas no se puede solamente decirlo porque bueno creo yo que cuando hay un proyecto en puerta es bueno tenerlo pero es mejor hacerlo porque se lo puedes decir a todo el mundo pero si no hay una acción que es volvamos al tema inicial de esta charla pues es prácticamente como una un viento hacia el aire se va así es así es así es entonces creo que es muy importante tener pues un objetivo tener metas pero yo creo que a un ritmo necesario sí sí porque mucha gente se desespera porque quiere ver hay gente que que yo creo que en una semana quieren ver resultados y pues la verdad no no se puede este es imposible no empiezas a ver resultados fíjate que este días ahora en estos días pasados este todo mi papá internado en la clínica este y no te das cuenta en qué capacidad estás o sea qué es lo que puedes hacer en realidad hasta que no lo haces porque porque yo notaba hace mucho tiempo va subía cuatro pisos y terminas así como que casi sientes que se te va a salir el corazón bien agitado este pero cuando empiezas a entrenar y sabes que estás haciendo ejercicio que no lo dejas que estás viendo toda la semana que va dos días dos dos horas a la semana cinco días a la semana dos vas dos horas y cinco días a la semana entonces este eso quieres que no te agarra condición entonces yo noté que estaba podía subir hasta los siete pisos y sin agitarme sin cansarme sin sin preocuparme porque dices no vas a llegar no si si llegaba y de hecho lo hice hasta cuatro veces subí bajé y sentí que no o sea no lo resentí se puede decir no me estaba agitando no estaba sin respiración podía hablar tranquilamente entonces ahí te das cuenta en que en realidad el trabajo que estás haciendo está funcionando es correcto es correcto y bueno así como ana luisa es una prueba de que todo se puede yo te agradezco que también te estés dando el tiempo y que vamos platiques un poco de tu experiencia porque al final es eso es una experiencia todos somos experiencia más allá de lo que estamos haciendo pero bueno creo que cuando la invité o te invité bueno siempre nunca dudé realmente de esa dedicación y esa disciplina que tienes entonces bueno gracias por estar aquí gracias por acompañarme muchas gracias y espero haber puesto mi granito de arena para que esas personas porque te voy a decir una cosa este hasta ahorita he inspirado a muchas muchas personas para que se pongan a hacer ejercicio y hasta me mandan mensajes y me dicen ay gracias a ti estoy iniciando hacer ejercicio ya me inscribí en el gimnasio y gracias a ti nada más de verte ya me dieron ganas y digo pues qué padre verdad qué padre que que inspires eso y que la gente lo haga no nada más por verte bien sino también por salud y bueno yo ya voy a tomar por los cafés porque si no se nos calienta o se nos enfría no sé ni me acuerdo qué pedí pero en fin gracias 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 hasta luego bye